Un submarino atómico fue secuestrado por un tal Homero Simpson. ¡Ay, Dios mío! Le dije que esa foto la iba a traer problemas. ¿Será Homero Simpson un comunista? Su padre habló en su defensa. Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. Maíz, edificio de las Naciones Unidas, ciudad de Nueva York. ¡Es allá, hombre! La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? ¡Eso es lo que queríamos que creyeran! ¡Qué rimificado es! ¡Qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! ¡Muere el capitalismo! ¡AGH! Gracias.